Oye, como oaxaqueño que soy, le canto a mi tierra que tanto quiero Oaxaca, tu sangre llevo de esa raza mixteca Por Dios te brindo este canto como un marco a tu belleza Tu gran palacio es el corazón, signo de tu grandeza Tu monte albán es como tu alma, noble y sincera Tu cielo azul y tu hermoso sol, siempre contempla La inmensa paz que tiene mi tierra, de amistad buena Oaxaca, tu sangre llevo de más que voy a olvidar Hoy canto alegre a tu bello suelo, no, no, te voy a olvidar Por tus montañas, valles y mares, jamás te voy a olvidar Tus bellas ruinas y a tus regiones, no, no, te voy a olvidar Tu río mixteco, tu sierra madre, jamás te voy a olvidar Bella Tehuana linda coseña, no, 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 te voy a olvidar Toda Oaxaca es tuques la ad idea, jamás te voy a olvidar Cuna del canto adiós nunca muere, no, no, te voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre de ti, guerra mía Siempre te llevaré en el alma Porque eres tan limpia Como esta pobre alma que hoy te canta ¡Ajá! ¡Oye! ¡Esta alegría que te traigo! ¡Ajá! Que a tu sangre llevo Jamás te voy a olvidar Hoy canto alegre a tu bello suelo No, no, te voy a olvidar Catedral de Santo Domingo Jamás te voy a olvidar La antigua migla y tu árbol del Tule No, no, te voy a olvidar Eres la cuna de hombres ilustres Jamás te voy a olvidar Eres historia bellante que era No, no, te voy a olvidar Quien te visite dirá lo mismo Jamás te voy a olvidar Que el gran orgullo es ser guajagueño No, no, te voy a olvidar Hay tantas cosas en mi guaja Jamás te voy a olvidar Jamás te voy a olvidar Por eso digo mientras yo diga No, no, te voy a olvidar No, no, te voy a olvidar No, no, te voy a olvidar